Y Nappa ha sobrepasado mis límites, es que me ha encantado ese toque Joker Me ha dejado loquísima lo de Goku cuando ha dicho fracasado a Nappa, o sea, uff ¡Ay, Terricolas! ¿Cómo estáis? Pues nosotros muy bien chicos, que David, ¿cómo estás tú? Pues muy bien chicos, o sea, que casualidad que te pones mal a tú y luego me pongo yo Pero bueno, ya estamos recuperados, ya en teoría nos tenemos que poner malos No por Dios Si no voy a empezar a pensar que tenemos algo realmente chungo ¡Quieto! Terricolas, os quería comentar que ahora mismo estamos grabando el mismo día que vamos a subir el vídeo ¿What? Ahora mismo estaré editando a tope después de esto Y nada, todo esto es por un motivo Sí, Terricolas, es que ayer no nos dio tiempo a grabar porque fue el cumpleaños de David Y le organizamos una fiesta sorpresa Y ahora os hago una pregunta, ¿cuántos años creéis que he cumplido? ¿Vale? Ponedlo por los comentarios ahora y a ver qué edad me echáis Hombre, que mucha gente me dice 35, 20, o sea... Decid lo que penséis de verdad Y aquí tenéis vuestros... ¡Saludos! ¡Arigato! ¡Los 6! ¡Laura Lisbeth! ¡Osonio Mora! ¡Hamilton Athon! ¡Matis Ovileti! ¿Quién es ese hombre? ¡Robin Suárez y... ¡Leo Gómez! ¿Qué nos dice? Davomi o Navit Ya, vamos... Yo es que los nombres que se inventan estos Terricolas... Bueno... Como más les guste, claro que sí, hombre... ¡Estuve esperando con mucha ansiedad el vídeo como así también mi saludo! Lamento que aún no he llegado pero seguiré esperando y apoyando como siempre ¡Muchísimas gracias Terricola! ¡Quiero comer! Bueno Terricolas, acabo de pedir a Naomi que me traiga el scooter que estaba ahí arriba... Y Naomi y todo esto es por un solo motivo... ¡Porque yo soy la elegida ya que tengo el pico de Vegetta! Muy bien, lo ha adivinado, lo ha adivinado... Así que nada, póntelo... Venga... Y di la famosa frase... Si yo sí un beso hoy tenemos una súper enter rico las por si no lo sabía y tenéis en la cajita de inscripción nuestros instagrams y también los podéis ver en la pantalla de aquí que por cierto he subido una foto de mi instagram de mi cumpleaños O si no chicos podéis pasaros por mi Instagram donde he colgado unas historias de la decoración temática que utilicé para la fiesta sorpresa de David Si tenéis alguna duda porque también queréis hacerla vosotros me la podéis preguntar ¡Empecemos por el castellano! ¡A mí no vas a venderme tan fácilmente! ¡Yo de ti estaría preocupado! ¡Ojo Nappa que tiene la voz de Freezer! ¡Sí, verdad! ¡Lo estaba pensando justamente! ¡Se viene! ¡Su fuerza de combate aumenta cada vez más! ¡Ya ha alcanzado las 7.000 unidades! ¡Ahora sobrepasa las 8.000! Bueno, de momento va bien, o sea... ¿No ha hecho un ya? Pero ha estado flojillo, ¿eh? Ha estado un poco flojo Sí que sí, claro que sí Terricolas, me ha sorprendido un montón la voz de Nappa Es que justamente lo ha dicho David cuando yo lo estaba pensando Es la voz de Freezer Sí, sí, el grito de Goku tampoco es que... Yo me esperaba que iba a hacer un ya, ¿eh? Pero... No sé, me ha faltado energía y luego mi papá es extraordinario Pero, a ver, queda bien, queda bien, pero... Un poco forzado, ¿no? Sí, parece que lo lean todo Sí, 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 es muy leído Pero, sinceramente, le queda mejor esta voz a Nappa que a Freezer ¿Qué ha dicho? Sí, yo lo pienso también, no se le pega más Porque el otro es como que se ve muy pequeñito Sí, 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 sí Y parece como, yo que sé... Y Nappa parece más rudo, ¿no? Más, no sé... Más hombre Es para que le demos vueltas Bueno, chicos, vamos a ver esta parte en latino ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! Aquí Goku se ve enfadado Y se escucha como va recargando energía Sí Hay sonido Aquí hay un cambio increíble con lo de Gohan ¡Dios! Incluso en el grito, o sea, hemos visto el cambio de Gohan, ¿vale? Que en vez de decir mi padre es extraordinario Ha dicho completamente lo contrario Que muera Sí, sí En plan preocupado ¿Y Goku? Goku, hombre, se ha visto enfadado Como, joder, que has matado a todos mis amigos ¡Pou! 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 Hemos visto un Goku diferente Un Goku realista Y la voz de Nappa no me ha disgustado Estaba bastante bien No, no, le pega bastante Y es como un poco... El carácter de Nappa es un poco más vacilón Más guasón, ¿no? ¡Ole, tú! O sea, reaccionamos en el sacrificio de Piccolo Lo habíamos escuchado Pero yo, no sé, se nos ha olvidado Como hemos visto muy pocas reacciones de este personaje ¿Cómo? Pues, no sé, impacta Igualmente en castellano Yo pienso que queda muy bien La de Nappa, la voz de Freezer, ¿eh? Sí, sí, bastante bien En castellano me ha... Me ha sorprendido que fuera la misma voz de Freezer Pero le queda bastante... Me jodió Bueno, Terricolas, vamos a ver el castellano Y a ver cómo continúa A ver qué dice A ver, a ver Lo primero O sea, castellano muy bien, ¿vale? Porque es extraordinario que digan lo de las 8000 Que le hayan... O sea, en algo así siempre la caga el castellano Pero aquí lo he hecho muy bien Pero le ha cagado ya cuando Nappa ha dicho los humanos ¿Qué haces? ¿Qué diablos haces? ¿Cómo que los humanos? Si es un Saiyajin Y tú sabes que es un Saiyajin este hombre O sea, por favor Estáis esperando al otro Saiyajin Que mató a Raditz A mí sinceramente me ha sorprendido muchísimo el diálogo entre Nappa y Vegeta Porque era muy elocuente Seguía en el diálogo original Por primera vez Y no sé No me disgustan las voces Cómo le quedan a los personajes En cambio a Goku sí que le he visto un cambio en la voz Era otro Sí, bueno, es que hay muchas voces de Goku en castellano Era otra voz completamente Sí, sí, sí Pero bueno Vamos con el latino A ver, aquí muy bien Vale, en vez de decir la técnica de Kaito Que se me había pasado antes Ha dicho Kaito Ken Ha dicho de Kakaroto Que en el otro tampoco había dicho nada de Goku Eh, la verdad es que bastante bien Y me encanta la voz de Vegeta Como has dicho Como ha dicho Es más de 8000 Sí, es que se le veía súper, súper, súper indignado Sí, sí, sí En plan No puede ser Cómo puede ser que tenga más poder que yo Sí, sí ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío que ha venido aquí? ¿Y que ahora? ¿De dónde ha salido? Vamos con el castellano No te voy a dar tiempo Voy a acabar contigo, miserable Ahora verás Joder, cuánto diálogo en... Sí, en unos segundos A todo vaya En toda la nuca Ya ves, todos ahí muriéndose Para derrotar a Nappa Y Goku hace así Papa Ay, qué mal ha quedado eso Yo quiero que se peleen Que, que disputan muy fuerte Pfff, no sé Lo de la espalda no lo veo mal ¿Vale? No, no El diálogo de Nappa De verdad Me está sorprendiendo mucho Y la botla pega mucho al personaje Bajo mi punto de vista Pero eso de... Monigote Ya, monigote Entonces es que el diálogo... Monigote El diálogo en español es muy raro Porque es que nosotros tampoco decíamos Una pelea en algo así No decimos monigote a alguien Ya, no, no No sé Me queda muy bien No sé Cuando te hablan Entiendes bien las palabras Pero bueno Que bastante bien Lo que ha dicho Naomi El diálogo de Nappa Muy bien Y me han gustado los gritos Es que, no sé La voz de Freezer Es que no me pegaba en Freezer Pero en Nappa En Freezer no pega nada Vamos a verlo esto en latino Cállate Nunca lograrás ganarle al gran Nappa Yo te lo demostraré Aquí no hay tanto diálogo como en el castellano Ya, ya, ya A ver qué dice Lo de monigote ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? No vi nada Nunca creí que quisieras atacar así ¡Hostia! Ha cambiado Ha cambiado No tienes mucha habilidad Eres un fracasado ¿Qué? Buah O sea, eres un fracasado Y lo detrás de mí En castellano Por primera vez ¿Vale? Ha dicho antes que me ataques por las espaldas O sea, ha dicho algo similar Se ha acercado más que el latino Lo que el latino no ha quedado mal ¿Vale? Es igual que lo del te quiero de Piccolo Que nos llegó muchísimo Y estaba bastante bien No era diálogo original Pero en esa escena quedó brutal Tampoco queda bastante mal esto de aquí Y es lo que has dicho tú Porque lo del diálogo Que era muy corto En esa escena que corría En el otro era muy largo Sí, sí, sí Es como que en el castellano He intentado que Nappa diga En dos segundos Un montón Pero bueno chicos Me ha dejado loquísima Lo de Goku Cuando ha dicho Fracasado a Nappa O sea ¡Uff! Me ha dolido hasta a mí Es que en vez de monigote chicos O sea Por favor castellano Otros insultos más bonitos O sea Algo que parezca real Que duela Algo que duela Eres un monigote No, no, no Fracasado Fracasado hijo Fracasado A mí nadie me coge Por sorpresa Dos veces seguidas Eso lo veremos Ahora ya sé Cuál es tu punto débil Ojo Goku vacilón ¿Eh? Bueno no ha quedado mal eso No Estoy detrás de ti ¿Has visto eso? Tu padre se desplaza A una velocidad extraordinaria Ay La voz de Krilin tío Es el mejor Ya está Nicolás En esta parte El castellano Se lo ha inventado Casi todo Pero debo reconocer Que me sigue gustando Mucho la voz de Nappa Aunque la voz de Goku Me saca un poco De la escena No La actuación No es muy creíble Que digamos A ver que esté de ayer No es que la voz de Goku Es lo que dices Es que no Es que No se parece que lea Y luego cuando apareció Krilin ahí Pero ¿Qué pasa? Ya Eso va a matar Bueno Es que Ya eso ni lo digo Porque Lo digo en todas las escenas Es que Krilin Hijo mío Era un liante hermano Era un liante Pero bueno chicos Vamos a ver esto En latino Dios Que comparación Me ha dicho igual Que el castellano Me ha dicho igual Hostia Este Nappa O sea Muchísimo mejor Que el otro En plan Parecía un loco Como que no estaba Aceptando la situación En plan ¿Qué qué? ¿Qué qué? O sea Sí, no Que estaba enfadada De verdad Sí, sí O sea Me ha sorprendido mucho O sea Cómo han actuado Mario Castañeda Y este actor Que no sé quién es Ponedlo con los comentarios Pero es que lo ha hecho Fenomenal Parecía una situación real Es que Nappa Ha sobrepasado mis límites Es que me ha encantado Ese toque Joker No sé Sí, 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 sí ¿Sabes? Como que no No estaba aceptando La situación A mí sinceramente Me ha encantado La interpretación De todos los personajes También de Gohan Y Krillin Súper bien Y han seguido El diálogo original No le puedo sacar Ningún fallo Chicos No puedo creer Lo que estoy viendo Cómo es posible Cómo he llegado A ser tan fuerte En tan poco tiempo Wow Que sobrao, eh Esto es epiquísimo Chicos Es que luego Falta ver el Kaioken Que ya es en el siguiente capítulo Pero es Es que este momento De que se pone de pie Esto es por Chan Y no ha hecho más Que empezar Le bastará a Goku Con la preparación Recibida de Kaito Para poder vencer A los terribles Guerreros del espacio Guerreros del espacio No sé Ahí Ha chafado Ha chafado O sea Sí, el narrador No tiene mala voz Pero yo creo que No le da la intensidad Adecuada Incluso Es que a ver Nappa En este momento No ha hecho muchos gestos De dolor De dolor Pero los que ha hecho Los ha hecho bien Vamos a reconocerlo Aunque la voz de Goku Pues luego Páete Y lo que no me Hubiera quedado mejor La voz del actor De doblaje De Dragon Ball Super En español O sea Nosotros Es mejor Es que Cuando reaccionamos Yo Clipe bastante Porque Es muy acertada Esta voz Pero bueno Vamos a ver el latino Chicos ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que Kakaroto Se haya puesto tan fuerte En tan poco tiempo? ¿Igual que en el castellano? Sí, sí, sí Duele Nappa Acéptalo Le sacas dos cabezas Y te ha hecho mierda Ese golpe Fue de parte Del pequeño Chaos Oh Goku es muy fuerte ¿Será posible Que pueda salvar A la tierra De los Saiyajin? Aquí hay una diferencia Pero vamos Como siempre digo Abismal O sea Es que no se puede comparar O sea Una cosa con otra No se puede comparar Puntuaciones Castellano Una, dos Y Rikolas Yo le he dado un 6 Al castellano Porque creo que esta vez Sí que se lo merece Han seguido El diálogo original En gran parte Del capítulo Y la voz de Vegeta Y de Nappa Me han parecido Bastante buenas Así que Le doy un 6 Aunque Goku y Krilin En su línea Este 4 y medio Lo voy a dar Porque han respetado El diálogo Pero me ha faltado Esa energía Me ha faltado Lo del narrador Me ha faltado todo No se Es como que Me ha gustado mucho ¿Vale? Porque me esperaba un ya Me esperaba todo Pero No me ha transmitido Ahí Buf Como lo de Piccolo Que lo hicieron muy bien En el anterior capítulo Pero es que en este Me ha faltado un poquillo De nada Pero bueno Podría decir aprobado Pero voy a dar un 4 y medio ¡Landino! Una, dos Sí Hola terrícolas A mi me ha impactado Muchísimo Nappa Así que yo creo que Este 9 va para Nappa Porque me ha encantado Algo que no hemos visto Nunca en Dragon Ball Creo O sea Nappa así de loco Tipo yo Que como Que no acepta la situación No se Me ha gustado esa risa Sabes como Que que está pasando Sabes Y Vegetta sorprendido No se Me he metido en la historia Yo les doy Un 8 de 75 Porque lo han hecho Super bien Como siempre Me han gustado Muchísimo Las voces De los actores de doblaje Por ejemplo La de Nappa No la había escuchado mucho Y he podido escucharla mejor Y es muy buena Y las interpretaciones Pero si que es verdad Que los gritos Han estado muy bien Pero no han sido Los más épicos Así que Bueno Un 8 de 75 Terricolas Tened vuestra puntuación Por los comentarios Y el Team Sensei Despega de nuevo Va a reventar Aumentado 10 veces Así que ¿Cuántas esperadas Del dragón Le daríais a esta reacción? Ponémoslo en los comentarios Pues nada Terricolas Lo dejamos aquí Habéis comprobado Que la edición No ha podido hacer mucho Es que Vamos super tarde Pero bueno chicos Suscribete si no lo has hecho Dale un like Si te ha gustado este vídeo Activa La campanita Y ya sabéis Que tenéis Nuestras redes sociales En la cajita de descripción Terricolas A evitar rápido Y Manita Hasta la próxima ¡Suscríbete!